Vas caminando igual, tu sombra ya no está Esa normalidad, también te dejo atrás Vas queriendo ocultar, tu espanto de igualdad Sin poder detenerte, se te nota en la frente que es diferente Tu libertad, ya no disimulas cierta incomodidad Cuando escuchas decir, no queremos morir No puedes entender, siempre soñas volver Tiempo eran los de antes Y hoy ves interesante borrar la X del ABC Pero no puede arder, tu infierno en nuestra piel No hay nada que perder Cuerpos multicolor verás crecer No soy como me ves, peor de lo que crees Tu libro y tu moral, son para mutilar Tanto que rechazas, tanto que protestas Mientras gritas tu ciencia, tu ingente descendencia Busca conciencia en red social Pero no puede arder, tu infierno en nuestra piel No hay nada que perder No hay nada que perder No hay nada que perder Cuerpos multicolor verás crecer Pero no puede arder, tu infierno en nuestra piel No hay nada que perder No hay nada que perder Cuerpos multicolor verás crecer Pero no puede arder, tu infierno en nuestra piel No hay nada que perder Cuerpos multicolor verás crecer Cuerpos multicolor verás crecer